Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Y a nombre de Médicos Unidos, hoy, que es 4 de agosto del año 2020, me voy a permitir entrevistar a un médico sobresaliente. Un médico que, además de ser un gran profesional, un pediatra, un cirujano pediatra, un profesor, un académico, pues también me jacto de ser su amigo. Así es de que hoy vamos a enterarnos un poco más del médico sobresaliente que es el doctor Carlos Bravo Matus. Muy buenos días, Carlitos. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto y te agradezco mucho esta participación. Es muy grato estar en este foro de Médicos Unidos, a donde pertenezco desde que se inició. Y bueno, pues estamos en la mejor disposición de platicar con todos nuestros amigos y amigas un poco más de lo que hacemos cotidianamente y no solamente en el ámbito de la medicina. Pero déjame entrar en materia primero. A ver, me gustaría que nos dijeran dónde naciste, cómo era tu familia, cuáles hermanos tuviste, cómo fue tu infancia, cuándo te llegó el gusto por la medicina. A ver si nos puedes decir. Bien, mira, yo nací en la Ciudad de México. De hecho, soy miembro de una familia, yo soy el mayor de ocho hermanos, de los cuales siete somos hombres y una sola mujer, la del medio, que es prácticamente jugaba con nosotros pistolas, caballos, coches y demás. Entonces, pues fuimos una familia grande, de esas familias muy a la antigua, con un montón de hijos, y a donde mi padre, en paz descanse, pues trabajaba cotidianamente. Mi papá, él era arquitecto, pero prácticamente, y eso nos mantuvo en la Ciudad de México, trabajó muchísimos años como publicista, y dentro del ámbito de lo que entonces era Televisa, Televicentro, era Televicentro. Entonces, esto me dio oportunidad, siendo el mayor, de crecer en ese ambiente, en ese ámbito de artistas, de la televisión. De hecho, es más, yo nací con la televisión. La televisión llegó a México en 1950, y mi padre, en ese tiempo, hacía, empezó a hacer la publicidad para, en ese tiempo, de los periódicos y la radio, de los primeros televisores que llegaban a México, que eran Telefunken y Blaupont. Entonces, gran parte de su campaña publicitaria se centró en esos dos televisores, y además de la pagaron en parte con un televisor. Obviamente, en aquel entonces solamente había un canal, y después aparecieron dos canales, el cuatro y el cinco. Y, bueno, mi casa era una romería los sábados, porque toda la gente de cercanos vecinos se juntaban a ver el box o los toros, ¿no? Así que, pues, yo nací y viví siempre con la televisión. Después, por el trabajo de mi padre, yo fui creciendo. Estudié allá en la primaria, luego en la secundaria, en un colegio americano, luego de la prepa, finalmente entré a la universidad. Pero en ese inter de la secundaria y la prepa, más bien de la preparatoria, tuve una gran oportunidad de ayudarle a mi padre en su trabajo, porque, pues, obviamente mi mamá echaba hijos al mundo, y había que estarlos cuidando siempre, había un bebé en casa, ¿no? Entonces, mi papá tenía una actividad social brutal. Teníamos que ir a, iba a los eventos de una revista teleguía, y ahí nos encontramos con un montón de artistas, iban muchísimos a mi casa. Yo me recuerdo entre ellos que se hacían las tardes y noches bohémias en mi casa, ¿verdad?, donde compartíamos el rato con Compín Iglesias, con Beto el Boticario, ¿verdad?, con Irma Dorantes, en fin, un montón de artistas que conocí. Y, pues, tuve la oportunidad de estar muchísimas veces ahí en la televisión. De hecho, yo fui niño, niño de televisión, en aquel programa Club del Hogar, con Danielito Pérez Alcaraz, ¿verdad? Yo, mi papá me mandaba a hacer comerciales, todavía era muy pequeño, me ponían un pañalote y sacaba un anuncio escrito todavía en cartulina que decía, este, compren muebles, requejo, ¿no? Así que, pues, vivía dentro de ese ámbito. Después fuimos sobrinos, mis hermanos y yo, del tío Herminio, del tío Gamboín, de un programa deportivo, ¿no?, donde cada semana cambiábamos el informe, ¿verdad?, porque mi papá llevaba toda la actividad de ese canal. Y entonces era un programa que se llamaba, era de deportes con Gardeña Zeta. Y un sábado salíamos de beisbolistas, otro de futbolistas y así. Así que yo me desenvolví en ese ámbito de la artistía, de la artista, del Bodeville. Y me gustó, me gustó mucho, ¿no? Y además me empezó a gustar mucho el ambiente musical. Ya más o menos poco antes de entrar a la facultad, me reuní con unos amigos de los Scouts, porque además también desde niño fui Boy Scout, en el Grupo 1 de México. Y entonces con uno de ellos, con dos de ellos hicimos un grupo. En aquel entonces, teníamos, estaba muy en boga la música negra, los ritmos negros, Bob Dylan, Joen Baez, y todas esas artistas de aquellos tiempos. Y pues empezamos a tocar. Ya medio había aprendido a tocar de niño el órgano y el piano. Pero ya en ese tiempo, cuando empezamos a hacer estos grupos tipo de blues y jazz y demás, aprendí a tocar el banjo. Y entonces uno tocaba el piano, el otro tocaba la guitarra, y yo tocaba el banjo. Y hacíamos presentaciones chiquitas y demás. Y más adelante, pues ya con la carrera y todo, dentro de la facultad, me siguió buscando la música, aprendí bien a tocar un poco la guitarra. Te voy a decir que yo toco varios instrumentos, pero no sé música. No sé leer música. Todo lo he aprendido de oído. O sea, tienes un estímulo lírico. Y eso tiene mucho valor, porque quiere decir que tienes esas habilidades. Y con esos estímulos de tanta parándula, pero también te tocaron épocas interesantes, porque Jorge González Camarena, el cambio de la televisión monocromática, la de color, el movimiento de 68. Y me gustaría que hablaras un poquito de eso. ¿Cómo te impactó? ¿Cómo decidiste volverte médico? Bueno, yo fíjate que siempre, y eso se lo, me lo platicó, hace muchísimos años, una tía, cuñada de mi papá. Yo desde niño empecé, en mi familia no hay médicos. De hecho, yo soy el único médico, y mi hermana que es dentista. Pero no había historia de médicos. Sin embargo, desde pequeño, a mí me gustaba la medicina y curar mis juguetes y demás. Y con esta idea fui creciendo y me fue creciendo la idea de hacer medicina. y mi tía que en alguna ocasión me platicó, dice, es que tú desde siempre dijiste que ibas a ser médico. Por cierto, es una tía que está cumpliendo 92 años y a la que quiere muchísimo. Y que además, ah, te voy a decir esta historia, también es muy simpática. dentro de ese ámbito de los artistas y de show y demás, mi papá iba a hacer filmaciones y todo para la televisión a la Arena México en las luchas. Cuando pasaban las luchas por televisión, y era gran amigo del Cabernario Galindo, del Santo, de Blue Demon, de la Tonina Jackson. ¿Verdad? Y obviamente, pues, siempre me llevaban y me subían al ring y todo y entonces esa tía me hizo un traje del Santo. Entonces, cuando iba yo a las luchas llevaba yo un traje del Santo. Yo puedo decirte que mi infancia fue una infancia muy polícroma, pero muy, muy, muy feliz, la verdad, porque tuve muchísimos estímulos, tuve muchísimas gente a mi alrededor que nos apreciaba y pues esto me fue dando impulso y demás. Mi papá siempre me inspiró a seguir mis convicciones y a entusiasmarme por la música, por la escritura y pues por todo lo que fuera de la medicina me gusta en la actualidad hacer. Oye, pues entonces definitivamente con tantos estímulos, tantas experiencias, tan enriquecido en tu vida juvenil, pues finalmente terminas la carrera de medicina y cómo decides volverte cirujano pediatra. Bueno, la carrera de medicina para mí además también fue muy muy interesante, como yo siempre estuve en colegios privados, en ese tiempo teníamos que competir tremendamente contra la preparatoria nacional, contra la preparatoria oficial, que tenían el pase automático. entonces todos los que no veníamos de ese ámbito de la preparatoria nacional teníamos que presentar un examen de admisión sumamente complejo y fue una maravilla cuando me llegó la carta de aceptación de la UNAM donde me aceptaban para entrar a la facultad de medicina y yo pertenezco a lo que llamamos la generación heroica de la universidad ¿por qué heroica? porque justamente soy de la generación del 68 en ese tiempo estábamos en el primer año y pues nos fuimos enrolando en toda la problemática que vivía el país en aquel entonces y pues obviamente joven entusiasta idealista y demás pues nos enrolamos en el movimiento del 68 participamos activamente acabo de escribir un artículo precisamente hablando de la desaparición del San Mont de San Ángel porque era un lugar donde nos reuníamos el comité de lucha con mucha frecuencia para hacer las estrategias de las marchas y demás yo estuve en todas las marchas que se hicieron a partir de la universidad e incluso en Tlatelolco de donde me salvé de milagro y eso porque mi papá tenía su oficina en un edificio de enfrente en el Penthouse ahí logré correr pero me tocó ver desde el Penthouse toda la masacre que se hizo toda la matanza brutal y toda esta tragedia que me dejó una huella permanentemente después de ahí bueno seguí en la universidad ingresamos en el segundo año en el primer año pues éramos el grupo estándar común y corriente pero en ese tiempo la facultad tenía creo que lo han revivido ahora había dos grupos que se llamaban piloto y esos grupos piloto tenían se aceptaban alumnos que tenían los mejores promedios y que para pertenecer ahí deberías de mantener esos promedios de manera permanente así que en ese segundo año ya para entonces había convertido en semestres entramos 30 compañeros a ese grupo piloto y lo lo fabuloso fue que los mismos que entramos nos mantuvimos ahí hasta que salimos que ventajas tenía o qué diferencias había entre los grupos estándar bueno pues que precisamente nosotros teníamos la oportunidad de elegir sobre todo ya en la clínica hospitales maestros así que te puedo decir que yo tuve maestros a espinovela a doctor chávez en cardiología a chicuelo en el centro nacional de neumología a total a grandes maestros de la vieja guardia y pues esto nos llevó hasta concluir la carrera hasta irnos a nuestro servicio social así que también la carrera fue fabulosa porque esos 30 amigos que estábamos un poco seccionados porque había unos que les dijimos les pusimos los fresas eran los más alzadillos luego había otros que le decíamos los sin embargo porque se andaba con unos y otros y nuestro grupo que hasta la fecha nos reunimos también por zoom y nos estamos viendo cada 15 días pues éramos los relajientos éramos los folclóricos que nos hacíamos noches bohemias disque estudiando y de ahí pues todos salimos especialistas total que ahí cruzamos toda la carrera hasta que me fui a hacer mi servicio social y obviamente aunque conocíamos gran parte del país yo no quise hacer mi servicio social en el seguro social ni en el ISTE ni en el yo dije voy a hacer el seguro social en un lugar que no conozca y donde haga falta total que con un amigo también de los Scouts que sus papás eran gerentes de Banamex en Chiapas le dije oye a ver tengo la lista de lugares en Chiapas yo no conozco Chiapas así que te doy datos y te estuve me diciendo si conoces y cómo está el lugar ya le fui mencionando todos estos lugares y finalmente me dijo de un lugar donde había una laguna fabulosa que se secaba en tiempo de secas y pasaba un Volkswagen y en tiempo de aguas entraban pequeños barcos camaroneros a donde además había un río enorme en donde por primera vez me pegó un susto y conocí a los manatíes ese susto fue muy simpático porque recién llegado a esa zona que era una zona cercana a la selva Lacandona pues yo llegué un inicio de semana el camión me dejó en la carretera me fueron a recoger en unos mulas y caballos y genial porque era un lugar muy alejado el centro de salud era una desgracia estaba todo de ruido no había dormido ahí en varios años así que pues empezamos a reconstruir todo esto y empezar a presentarnos como bien me habían dicho antes de irme al servicio social cuando llegues al servicio social hay tres personas con las que te debes de relacionar y debes de llevar buenas relaciones uno es el presidente municipal el cura y el maestro y así fue eran las épocas cuando el médico tenía una figura relevante en la sociedad este igual que los personajes que acabas de decir y y luego ¿qué pasó? terminaste tu servicio social y ¿cómo hiciste pediatría y cirugía pediátrica? bueno cuando yo terminé mi servicio social yo pensaba yo quería ser cirujano entonces durante mis años de entrenamiento en la escuela siendo estudiante pues como muchos estudiantes nos metíamos una bata unos guanches en la bolsa y nos íbamos al hospital general a atender partos y a la cruz roja a ayudar y hacer suturas y demás y de ahí me empezó a gustar y a llamar la atención muchísimo la cirugía en aquel entonces pues estuve un buen tiempo en la cruz verde de Valbuena roté varias veces como estudiante me conocían muy bien total que cuando terminé dije yo voy a ser cirujano y me fui a la cruz verde allá Valbuena hablé con el director y el jefe de enseñanza y de plano les dije oye yo quiero hacer cirugía y bueno ya terminaste ya tengo aquí mi carta de examen profesional que ya cumplí me faltan todavía los capítulos y demás y bueno ya estás dispuesto a todo sí y bueno pues empiézale y ahí me quedé obviamente en una en una residencia no formal tal cual como son ahora ¿no? estoy hablando en 1972 73 entonces me invitaron y me dicen no pues métete a aprender y aquí te vamos a enseñar cirugía pues sale y entonces ahí duré haciendo primero cirugía general entonces yo salí de ahí como cirujano general y después estaba yo muy en relación con alguien que tú conoces muy bien porque yo lo conocí siendo niño y después a lo largo de la historia a través de los scouts con Javier Cux de la Mora claro claro que sí perfectamente somos amiguísimos y él me empezó a jalar también porque él estaba haciendo la residencia y me empezó a jalar a pediatría ¿verdad? me gustó y dije ah pues voy a ser pediatra así que mucho de por qué soy pediatra fue por por influencia muy importante y cercana de Javier Cux me gustó y dije bueno pues ahora voy a hacer pediatría ya soy cirujano entonces voy a dedicarme a operar niños pero cuando hice pediatría me di cuenta que los niños era otro mundo era otra otra historia y finalmente yo hice pediatría en el Centro Médico Nacional y ahí la oportunidad era de que hacías un año de pediatría y pasabas a hacer cirugía solo que yo me sentía pues muy incompleto en ese primer año porque además en ese primer año de residente ¿verdad? él dice Landa corre ve y dile lleva muestras al laboratorio escribe a máquinas historias clínicas toma muestras y pon venoclisis pero no no estabas bien metido en lo que era la la ciencia de la pediatría entonces hablé con el jefe de enseñanza en aquel tiempo y le dije oye yo quería hacer cirugía porque desde un principio metí a la solicitud digo me quería hacer cirugía pediátrica pero siento que me falta aprender pediatría así que deme usted la oportunidad de acabar pediatría y luego hago cirugía ¿cómo no? pues me quedé de pediatra y terminé y después volví a ir a ver al jefe de enseñanza que en ese entonces era el doctor Varela le digo pues ahora sí maestro déme esta oportunidad de hacer cirugía pediátrica y de plano me dijo mira el seguro social te da una especialidad tú ya la cumpliste y es más tú ya tienes una plaza en el hospital de Zaragoza que está nuevecito y muy bonito y me quiso endulzar la píldora y de plano le dije bueno maestro bueno pues déjeme pensarlo pero yo quiero hacer cirugía entonces se me ocurrió y me di la vuelta a la manzana y estaba dando la vuelta a la manzana y frente al hospital general estaba el hospital de cardiología y junto al infantil entonces llegué al infantil pedí una entrevista con el jefe de enseñanza que además era el el doctor Carlos Sariñana y platiqué con él llevé mis papeles y le digo mira yo hago esto ya soy cirujano general ya soy pediatra y este pero yo quiero apelar niños y me agarró y dice bueno oye pues ya pues ya ibas cinco años de residente hermano te vas a echar otros tres y le dije sí maestro para entonces ya estaba casado y y y y y y la esposa y todo digo no ya platiqué con ella y estamos muy cuesta total nos pusimos muy bien de acuerdo me puso algunas trabas pero finalmente me aceptaron en el infantil de México y pues ahí me eché otros tres años de cirugía pediátrica así fue como terminé siendo cirujano pediatra y todavía después hice un poquito más haciendo a lo que me dedico en gran parte ahora en la profesión que es hacer ginecología infanto-juvenil dado que en aquel tiempo también de hecho mi tesis de cirugía fue acerca de los quistes y tumores y tumores de ovario y pues en ese tiempo todavía era complejo porque pues no había nadie que se dedicara a los ginecólogos les dan miedo las niñas y no se quieren meter muy bien con las niñas y los adolescentes y pues los pediatras en la realidad pues no sabemos mucho de ginecología en términos generales pasa como con los dientes yo como soy maestro de la facultad de odontología es algo que siempre les digo tanto a médicos como a dentistas desgraciadamente los médicos vemos la boca de la lengua para atrás y los dentistas de los dientes para adelante pero no sabemos más de eso así que pues me han dado de un pero además te quiero decir que esa postura que tú tomaste de ginecología pediátrica es algo inusual en México pero muy aceptado en Estados Unidos en Estados Unidos existe una subespecialidad de ginecología pediátrica y y luego ¿qué pasó con lo de la investigación y porque sé que además tienes otras habilidades este escribes en un periódico en fin tienes muchas actividades y muy variadas háblanos de eso se te congeló un poco bien sí bueno no solamente todo es medicina mira me encanta la música he seguido ensayando mis instrumentos de hora nueva ahora con mi nieta que está metida queriendo aprender guitarra y piano y todo pues me ha vuelto a jalar la comezón de de tocar con ella un poco he escrito desde hace muchos años ¿verdad? ya escribía me dio un poco por hacer poemas por hacer historietas y demás hasta que justo cuando llegué a Jalapa empecé a escribir y me hice un par de artículos para el diario de Jalapa allá por 1980 finales de los 80 y el director entonces el San Pabello me invitó y dice oye usted escribe bien da buenos consejos médicos y bla 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 dice no le gustaría escribir para nosotros bueno pues si puedo hacerles un artículo de vez en cuando dice no 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 la invitación es hacer una columna semanal paso yo decía eso está tremendo pues como escribir una columna semanal de un artículo de cuartilla y media sin embargo tomé el reto un un periodista también que llevaba parte de las columnas me orientó me entusiasmó y así empecé a escribir para el Día de Jalapa primeramente escribía yo sobre medicina consejos médicos enfermedades comentarios sin embargo en ese tiempo yo trabajaba aquí en el hospital lo que fue el hospital infantil de Jalapa que además quiero decirte que fue el primer hospital infantil de provincia inaugurado por Miguel Alemán cuando era presidente y estando trabajando ahí que yo era jefe de cirugía y luego de pediatría tuvimos la desgracia de un gobierno que destruyó desbarató el hospital pero al desbaratarlo no solamente lo anuló sino que permitió que todo el material que había una cantidad de material donado por diversas asociaciones rotarios guiones y demás teníamos quirófanos especiales teníamos equipo de oftalmología impresionante y demás se lo perdieron se perdió en el abismo entonces ahí me dio mucho coraje y entonces empecé a escribir ahora ya en otro ámbito empecé a meterme a la política y finalmente a lo largo de estos años ya estoy hablando de 1984 85 cambió mi derrotero dejé de escribir de medicina y empecé a meterme en el ámbito político económico que es de lo que realmente la mayoría de mis escritos versan sobre estos temas obviamente no soy partidario ni soy miembro de ningún grupo político porque esto me permite hacer un análisis claro y lógico sobre todo lo que está pasando en nuestra política nacional e internacional y me lleva mucho a aprender y a estudiar y a leer sobre muchos aspectos de toda esta política y de todo lo que pasa en la economía tanto nacional como internacional así que pues escribo desde 1981 cada semana en la editorial del diario de Jalapa de ahí me han invitado a escribir en otros diarios en la voz de Perote en diversos diarios y revistas algunas revistas de índole político y como te refiero no soy político partidista de nada simplemente pues yo veo la política y veo cómo se va desarrollando desde el punto de vista desde los ojos de un ciudadano común oye y tomando en cuenta estas actividades que tienes actualmente las agregas a otras actividades aparte sigues haciendo cirugía pediátrica cuántas publicaciones tienes científicas y yo quisiera que al contestarnos esto me gustaría que hicieras una evaluación desde el punto de vista científico desde el punto de vista literario desde el punto de vista de la música desde el punto de vista familiar cuál es tu balance mira primeramente si sigo haciendo cirugía sigo atendiendo pacientes veo pediatría hago cirugía tengo pacientes niñas y adolescentes en el ámbito de la ginecología y les hemos podido resolver casi siempre sus problemas algunos sencillos otros muy complejos pero ahí vamos y eso me agrada me entretiene me gusta y siento que esa es parte de mi función y de mi labor y de mi de lo que voy a dejar en la historia de esta ciudad de Jalapa por otra parte pues me encanta la enseñanza yo la enseñanza gran parte por COVID te voy a decir que yo no no tomo más de un grupo por semestre en la licenciatura y en la en el posgrado de pediatría pues igual nomás doy unas materias por semestre para que me quede tiempo para otras actividades y tanto la la actividad médica la compagino con la actividad social mi esposa y yo somos muy sociales nos gustan los amigos nos gusta un poco la bohemia de repente tocamos cantamos escribo en fin voy haciendo toda toda una vida llena de de actividades que me llenan me satisfacen y que creo que haciendo un recuento un balance de la vida creo que la vida me ha dado más de lo que merezco me tuve una niñez feliz he tenido una adultez verdad una juventud y demás feliz tengo la felicidad de tener dos hijos maravillosos extraordinarios ninguno médico por supuesto después de ver todo lo que hay que fajarse en esto verdad pues ninguno quiso quiso ser médico pero se desarrollan como profesionistas muy muy bien el mayor me dio una nieta a la cual la adoramos y que también es muy creativa ella ha heredado gran parte de 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 la enseñanza del abuelo y de la tía porque también escribe acaba de terminar con con APM fue la única niña que participó en un taller de cuentos y está tocando música escribe medio pinta y va muy es súper destacada en la escuela así que que más le puedo pedir a la vida si realmente en un balance creo que he cumplido internamente con mis objetivos la vida me ha dado un montón de satisfacciones muchísimos amigos como tú como Roberto allá en en Mina mis grandes amigos de la facultad con los que me sigo reuniendo muchos amigos de los Scouts con los que me sigo reuniendo y pues realmente pues creo que he tenido una vida plena y satisfactoria oye Carlos y pues definitivamente has tenido una vida tan intensa la has vivido en tantas facetas con tantas actividades y pues el resultado de tu nieta es que fuiste un padre seguramente muy bueno y ahora pero además esa experiencia de ser padre pues aún a pesar de los defectos tienes la oportunidad ahora de ser un gran abuelo que es como ser un padre un padre padre un padre del padre con menos errores con más estímulos con más sabiduría y yo te quiero pedir a manera de despedida de esta entrevista ¿cuál sería tu mensaje? ¿qué mensaje le darías tú a los nuevos médicos a aquellos muchachos que están ilusionados en ser médicos? ¿qué mensaje les darías? bien mira primeramente y algo que que nunca tuve en mi mente fue volverme rico gracias a la profesión yo desarrollo mi profesión con mucho ánimo con mucho gusto me da para vivir y lo hago con una gran vocación de tal manera que yo creo que para todos los jóvenes médicos que están saliendo de la escuela y es algo que les comento a los alumnos en la actualidad la vida del médico es difícil entrar ahora a una especialidad es jugar al melate ¿verdad? es cada vez más complejo sin embargo gran parte de nuestra población en México requiere de excelentes médicos generales piensen que de la medicina no se van a hacer ricos les va a dar para vivir pero desarrollenla con vocación con entrega porque las satisfacciones que les va a dar van a ser muchas hagan una familia pero además hagan que su familia comprenda la lo absorbente que es nuestra carrera yo digo que para mí fue mi primera esposa y es más exigente que la que tengo en casa así que eso es muy importante ver nuestra profesión como una entrega no como siempre dicen con el hábito del monje ¿verdad? y esto no tenemos que hacer nuestra profesión porque además es nuestra chamba es nuestro modo de vivir es lo que nos da de comer pero pues hay que hacerlo con honestidad con entrega y con mucho ahínco pues yo te quiero agradecer quiero agradecer al doctor Carlos Bravo Matus mi querido Charlie como te digo cariñosamente y el permitirnos conocer un poco más de ti y a nombre de Médicos Unidos pues te damos las gracias que tengas y que sigas con una vida tan intensa tan productiva y disfrutando te mando un abrazo muchas gracias Eduardo y un abrazo a todos los que nos escuchan ahora a través de esta nuevas plataformas electrónicas en la red un abrazo a todos y un saludo Eduardo que espero pronto nos veamos y nos podamos lo dar personalmente una vez que pase la pandemia ¡Gracias!